¡Preciosos, preciosos, preciosos! ¡Patahualpa! ¡Pensinó! 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 ¡La demostración de vuelo pues! ¡Mamorosa! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Ay, precioso! ¡Guau, gracias! ¡Bravo! ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Sí dice que no dio la vuelta y se para, ¿sabes? ¡Eso! ¡Lindo! ¡Mira eso! ¡Qué hermoso! ¡Volando por todo el quinto! ¡Mira! 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 ¡Qué hermoso! ¡Mira! ¡Qué lindo! ¿Tú? Qué bello, ¿no? Muchos regalos Uy, esos son otros, esos son muy blancos Esos son otros, no son los mismos Esos eran amarillos, son blancos ¿Serán los mismos? Sí, son los mismos, papito y mamita Wow, mira esa belleza Cómo se eleva el padre y la madre Qué lindos, qué lindos Padre y la madre, el padre y la madre Míralo, los dos abuelos, dos chamanes Dos espíritus hermosos Míralo, 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 míralo Precioso Míralo, míralo, míralo Precioso Precioso Es bello Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo